Debate sobre la pesificación ¿En qué nos va a afectar y por qué tienen que afectarnos? Si nosotros no vivimos en el dólar El dólar se emite en los Estados Unidos, no se emite en la Argentina ¿Quién les dice que la forma correcta es esa? ¿Por qué tienen que pensar que la Argentina tiene que derrumbarse? Entonces vayan haciéndose la idea de que la Argentina tiene que empezar a pensar en pesos A ver, Aníbal dijo hay que pensar en pesos Yo no sé qué piensan ustedes, ¿no? Pero, ¿por qué uno tiene que estar obligado a pensar en pesos? Si yo quiero pensar en dólares, pienso en dólares Si yo quiero pensar en yens, pienso en yens Si yo quiero pensar en tomates, pienso en tomates Y si quiero pensar en sillas, pienso en sillas Cada uno ahorra en lo que quiere A ver, yo preferiría pensar en pesos Y preferiría poder cancelar mis deudas en pesos Y preferiría no preocuparme por la cuestión del dólar Es que todo lo vas a cancelar en pesos Pero yo hablo de ahorro A ver, Eduardo, el problema no es lo que ahorramos nosotros El problema no está en que vos ahorres 500 dólares O mi vieja que es jubilada ¿Cuál es el problema? Ahorres 150 dólares ¿Cuál es el problema? Me da la sensación que el problema no es los 120 dólares que puede ahorrar una jubilada El problema está en otra parte ¿Sabés cuál es el problema? La libertad No, no La libertad ¿Por qué? La libertad tiene que ver con que vos puedas La libertad de que puedas ir a comprar lo que se te cante Un tomate, un dólar o una silla Lo que quieras La libertad te la da el hecho de que vos tengas ingresos y que esos ingresos te permitan comprar lo que vos quieras Ahora, uno no es libre porque compra dólares A mí me parece que el Estado tiene derecho a saber si vos usas plata en negro o no Con lo cual a mí me está perfecto Para eso está bien lo que hace Echegaray en la FIP Porque la mayoría Eso está perfecto Sí, sí Eso está correcto Pero ustedes no leen los diarios Pero Europa se está viniendo abajo Se está desfondando Con el tema ¿Cómo que tiene que ver? Pero vos te crees que nosotros como país Pero se está desfondando Europa Pero en Europa no te ponen restricciones para Ah, ¿no? Anda a comprar dólares en París Te venden ¿Pero qué te iban a vender? No te venden No es como acá, este, Paulo No, no me digas que es así Anda a Brasil a comprar dólares No te aceptan dólares No te aceptan dólares Anda a Brasil Pero por supuesto que no Pero si te venden dólares No, te piden Lo que te piden es que Te piden que le pagues en reales Es una cuestión plural Sí Ellos no piensan Pero el argentino piensa en dólares Pero no me digan que un problema de comprar 50 dólares es un problema que afecta a las libertades individuales, señores Pero bueno No, pero por favor De la forma de pensar Te están diciendo A partir de ahora tenés que pensar distinto A mí no me dicen nada A mí no me dicen nada ¿Cómo que no? No, me dicen ¿Cómo que no? Me sugieren que hay una nueva regla de juego Que además tienen que ver con la necesidad argentina de tener las divisas para pagar deuda externa Tiene que ver con eso En octubre bien Pero claro La Argentina ha juntado hasta donde Insisto, soy un aficionado que lee La Argentina ha juntado 5.000 palos y necesita 6.000 Con esto tiene que ver Con plantarse frente a los organismos internacionales Es decir, pagar para no seguir agarrado de las pelotas Si querés, en economía hay una palabra que es clave Sí Confianza La gente ha perdido la confianza Cuando decís la gente a quién te referís Hay un mal humor A ver, te voy a decir una cosa Déjame mostrarte algo Déjame mostrarte algo Sí, sí, sí Déjame mostrarte algo Dale La gente perdió confianza en esto En el peso Y te voy a contar por qué Hace 10 años, no hace mucho, un poquito más Este billete verde Lo comprabas con este billete Sí ¿Sí? Sí Vos comprabas Sí, una ficción Una ficción absoluta Terrible, una ficción Lo que vos quieras Lo que vos quieras Hicieron pelota Hicieron pelota Toda la actividad productiva del país Gracias al uno a uno Lo que vos quieras Vos comprabas No, no es lo que vos quieras Hicieron pelota La actividad productiva de la Argentina Gracias a que un peso valía un dólar Vos comprabas hace 10 años Y esto No me dice nada eso Déjame terminar Pero además Déjame terminar Déjame terminar Dale ¿Sabés por qué la gente quiere ahorrar en este? Porque este La gente no le tiene confianza Puede ser que una parte de la gente Haya perdido la confianza Pero no me digas la gente Porque después resulta que cuando vamos a elecciones Gana con el 54% Pero está muy bien No, no, porque No, en nombre de quién hablas de la gente En nombre de quién Para finalizar Veamos los consejos de Miguel Brown De Fundación Pensar Que justamente tiene conocidos vínculos con el PRO Sitio web oficial de la Fundación Pensar Construir una nación grande ¿Qué hacemos? La Fundación Pensar es una usina de ideas vinculada al PRO Miguel Brown, director ejecutivo de la Fundación Pensar Miguel Andy, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal Andy? Buen día ¿Todo bien? Bien, muy bien, no te cuento Sí, claro, me imagino Como economista bárbaro, ¿no? Exactamente Nos va bien cuando la cosa se complica Nos va bien cuando la cosa se complica Claro, bueno Contame, contame cómo está la cosa ¿Está dentro de lo previsto? ¿Te alarma? ¿No pasa nada? La verdad que lo loco en todo esto Es que no tenemos idea a dónde vamos Si vos vas al modelo de Venezuela Entrás en un esquema en el cual Nos convertimos todos en especuladores Porque está todo el mundo El juego es tratar de conseguir dólares A tipo de cambio oficial Y venderlos por otro lado Entonces empiezan curros como Sobrefacturar las importaciones Y subfacturar Pero eso lo delincuente, ¿no? La persona común No, pero justamente Nos convierte a todos en contrabandistas y delincuentes No, 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 ¿por qué? Yo no lo voy a hacer eso Está bien, pero mucha gente O sea, a ver Si vos decís Che, tenés la posibilidad de comprar dólares a 4.40 Y venderlo a 6 Mucha gente lo va a hacer Te tenés que dedicar a eso Mucha gente va a ir a laburar Y después vuelve a la casa Pero aparte es cometer un delito Porque lo estás vendiendo en el mercado ilegal A ver Fundación Pensar Construir una nación grande A ver Cuando vos No te dejan comprar No, sí te dejaron comprar Vos mismo lo decís, Miguel Vos podés comprar dólares a 4.50 Y lo vendés a 6 Estás cometiendo un delito A ver Cuando vos querés Proteger tus ahorros Yo creo que no estás cometiendo un delito Creo que estás cuidando lo tuyo Digamos Cuando una ley es injusta Me parece que Digamos No es No es lógico Pedirle a todo el mundo Que se autoincinere A ver Eso no es una ley razonable No es uno no es una ley razonable O la ley razonable Mirador PALppt Digamos Su